Saludos para todos, este es el Stimmy Talent Contest semana 21 Mi nombre es Naupadilla, arroba naupucu Y esta canción es un jazz titulado Las Flores del Mal Espero les guste, bueno estoy acompañado en el Pucu Instrumento con Fabián Fernández Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video